El rating por parte de este cínico conductor y entonces hemos establecido una suerte de acuerdo, un acuerdo, no digo de conveniencia, pero sí de interés mutuo para las partes. Hoy viene Luis Barrio Nuevo, la próxima semana va a venir Graciela Camaño. Pero en la casa, porque ella es tan visceral como vos. ¿Cómo es esto? Esto sería lo mismo, Roberto, que jugar al golf, porque están los torneos de matrimonio. Y te podrás dar una idea cómo termina. Por eso digo que son temas difíciles, son temas... Cuando yo impuse el tema Menem, la candidatura de Menem, te imaginas que primero tenía que lograr el consenso en la familia. Porque si yo no tenía el convencimiento y convencer que Menem era el candidato para presidente de los argentinos y no podía convencer en mi casa, era muy difícil que yo pueda convencer allá afuera. Así que tuve que lograr eso y tuve que persuadir de que me acompañen en este proyecto que era Menem presidente. Así que te digo, desde aquel momento arranca, te diría, el tema de las discusiones políticas que uno puede tener en la casa. Y a veces no nos hablamos por día por el tema de la política. Bueno, interesante. Que a veces es conveniente. Es conveniente. Sobre todo que no hable la mujer de uno durante varios días. A veces es conveniente, es muy difícil. Mira, no pensaba avanzar por este flanco de la información, pero había dicho en la presentación que estamos por cumplir 15 años de la reforma constitucional del 94. Y me he acordado que vos algo tenés que ver con eso. Más allá de si la escribió Corach, Gil La Vedra, Alfonsín, Menem, participó Dualde, fueron los congresales. Lo cierto es que me parece a mí, vos fuiste uno de los que movilizó esa reforma. ¿Me podés explicar o contar así, y contarle a la gente, cómo empezó ese cuento de la reforma constitucional? Yo creo que fue una realidad, no fue un cuento. ¿Empezó como un cuento? Empezó como una necesidad de los protagonistas que querían la reforma para la continuidad de Menem. Vos entre ellos. No, no, no. No estaba, no era como el autor o quién estaba llamado para lograr esto, sino que era desde el flaco Bausá, Cora y compañía. O sea, todo aquel que se cruzaban, que tenían interés ellos mismos, el propio Eduardo Menem, de tener una continuidad y que Carlos Menem a través de la reforma pueda tener una reelección. Y esta fue la operación, creo, que debe haber sido la operación de la historia de la vida política, por lo menos hasta ahora. No creo que nada la haya superado y no sé si alguna vez se podrá superar, porque tiene que ver, fue una operación política de 12 horas, duró 12 horas la operación. Porque cuando vos quieras hacer una operación de esta envergadura, lo tienen que saber lo menos posible y fundamentalmente hay que actuar en el menor tiempo posible. Son dos temas. Que lo sepan lo menos posible y actuar con la rapidez, porque son muchos los intereses que se jugaban en una reforma de la Constitución para una reelección. Bueno, pero dame datos, ¿cómo fueron esas 12 horas? Esas 12 horas fueron en las cuales con dos personas se hizo, una del otro lado que era en este caso del radicalismo que fue Enrique Nocile como representante de Raúl Alfonsín y de Lozada en ese momento que era el presidente de UCR. Entonces, fueron pasando el tiempo y llegó el momento, el día de, ese día de, indudablemente, dijimos este es el momento y vamos a operar. Cada uno tenía que tener los protagonistas de cada uno de sus palos en el lugar, en el objetivo, porque no lo sabía ni Raúl Alfonsín ni Lozada ni lo sabía Carlos Menem. ¿Dónde se iban a juntar? No, no, ni cómo lo íbamos a hacer. Tal es así que cuando yo quiero entrar a Olivo para avisarle a Carlos Menem que estaba la operación en marcha, Carlos Menem, o sea, el entorno de Carlos Menem no me dejaban entrar a Olivo porque decía que estaba ocupado Menem. y Menem tenía una, estaba con Salvi creo, reunido porque yo tenía la información con quién estaba y después había una mesa, la mesa natural que había en la noche. Entonces, ¿esto es a la mañana o a la noche? En Olivo, no, no, a la noche. Esto fue a la noche. Entonces, logro ingresar a Olivo lo llamo a Menem que se despedía de Salvi hablo con el presidente en aquel entonces Carlos Menem y le digo, bueno, estamos en marcha con este tema. Mañana, 8 de la mañana está el operativo hecho. Mientras tanto, el otro componente estaba haciendo su tarea con los dos que eran Raúl Alfonsín y Lozada, el líder radical que era Raúl y el presidente de la UCR que era Lozada. Este era el acuerdo lo que tenía que hacer por un lado nocible y por el lado mío yo tenía que operar justamente con el presidente. Entonces, el presidente me dice, le digo, ¿quién tiene que estar de los tuyos mañana? Y me dijo, hablá con Eduardo. Lo llamé tres veces Eduardo Menem. Entonces, estaba ocupado. Le digo, mirá que tu hermano, por supuesto, Eduardo dormía, no sabía de qué se trataba y habrá dicho, ¿qué querrá este Barrio Nuevo que me llama? Estoy ocupado. Y no sabría, pobre hombre, semejante y tamaño operación que había en juego. Ahora vos... Que quedó afuera de la operación porque me dice, bueno, este, llamaba a usar. Entonces, salimos de allí, nos encontramos con Coti afuera y fuimos a la casa, él fue a la casa de Caputo mientras tanto y arregló con la señora de Caputo que es al otro lado de Olivo, del murallón. Porque Caputo estaba de viaje. Estaba en Haití. entonces, este, Nocigla fue a pedirle la vivienda a la señora de Caputo y que preparara el desayuno. Terminado ese objetivo, indudablemente, cada uno hizo la tarea que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Nocigla encargarse de que a una hora puntual de la mañana esté Lozada y que esté Raúl Alfonsín. Quienes tenían que ir a ese encuentro. Y por otro lado, yo tenía que ir. Entonces, Menem, nos encontramos en Olivo siete y media de la mañana y ya estaba Boussá. Y Boussá quería impedir esa reunión. No quería que se hiciese. Pero, oh sorpresa mía, estaba Dualde, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vestido de Yogi. Que era Dualde el que tenía que ser el presidente. Exacto. ¿Te podrás imaginar? Sí, tengo 90 preguntas para hacer. Qué linda gauchada que yo estaba haciendo. Claro. ¡Gracias!